La noticia de Puerto Libertad La noticia de Puerto Libertad se constituyeron a lo que es el predio del establecimiento educativo número 366 de esa localidad en razón de haber recibido un llamado telefónico donde una persona habría visto caer a un menor de edad de lo que sería el techo del establecimiento escolar. Allá efectivamente el personal uniformado pudo observar que encontró el cuerpo sin signos vitales de un menor que fue identificado como quien en vida fuera Santiago Misael de 9 años de edad domiciliado en esa localidad. Allí se presentaron en el lugar resguardado previamente efectivo de la división criminalística y de bomberos de nuestro comando regional a fin de poder trabajar en lo que serían las primeras diligencias que ordenó el juzgado que interviene en la causa. El cuerpo sin vida fue examinado por el médico policial y dictaminó el mismo que el menor presentaba paro cardiorespiratorio traumático, traumatismo contusio de cráneo y una fractura cervical. El día domingo a primeras horas de la mañana fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Posadas a fin de poder determinar cuáles fueron las causales de esta muerte según ordenase el magistrado que interviene en la causa. Por otro lado también se realizaron días sábado distintas diligencias técnicas sobre lo que sería la estructura del techo del establecimiento escolar donde fue hallado este menor de edad lamentablemente esta noticia sin formar. Por otro lado la psicóloga de la comisaría de la mujer se encuentra desde el primer momento acompañando a los padres de este menor de edad por la grave situación y difícil que les toca atravesar en esta hora. ¿Se sabe por qué el chico estaba en la escuela al fin de semana y solo? ¿O aparentemente solo? Sí, esa tiene que ver todo precisamente con la investigación del hecho. Más que nada es sobre poder establecer si la estructura del techo tenía algún tipo de cortocircuito y bueno, es eso lo que lleva toda la investigación y por eso está interviniendo el jugado de instrucción y la autopsia determinará cuál fue realmente el motivo que se produce su defensa. Pero él no estaba haciendo ninguna diligencia en pos de resolver algún problema en el techo con alguien de la escuela, digamos, él estaba por cuenta propia ahí. No, 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 estaba así, exactamente. Bueno, qué grave esto. ¿Y cuándo se podrán llegar a tener los resultados? Bueno, eso queda a criterio del cuerpo médico forense de la ciudad de Posadas que inmediatamente lo envía al jugado que interviene en la causa. Bueno, más que esto no se puede decir. ¿El chico era hijo único? ¿Cómo estaba integrada su familia? ¿Tenés noticias? No, por eso, más que eso no podemos comentar. Sí tengo conocimiento que desde el primer momento y ahora, en este momento que estamos dialogando, la psicóloga se encuentra junto a los padres pudiendo contener a la familia. Bueno, qué duro. Bueno, también en Puerto Libertad, no sé si tenés información a mano allí, hubo la detención de una persona que aparentemente portaba un arma ilegal y estaría cazando en el Parque Provincial Uruguay. Sí, esto ocurre el día también, el día sábado. Allí efectivos policiales, juntamente con personal del Ministerio de Ecología, en un trabajo que realizan de manera continua, realizaban recorridas en la reserva ecológica de lo que es el lago Uruguay y pudieron avistar la presencia de dos grupos de personas. En un lugar, un grupo de personas, el cual estaba integrado por cuatro masculinos, todos mayores de edad, a bordo de un vehículo marca Renault, modelo 19, todos oriundo de Banda, Libertad y Cuarta Esperanza, quienes realizaban acampes en lugares prohibido la reserva. A ellos se les labró el acta pertinente a través del Ministerio de Ecología y se retiró del lugar sin otro tipo de anormalidades. Posteriormente, y ellos continuando estas recorridas, pudieron observar que en el arroyo denominado Cacuí, también de la misma reserva ecológica, hallaron a un grupo de personas, esto a bordo de un vehículo marca Chevrolet. Estaban también acampando y dispusiéndose en el lugar para quedarse. El conductor de rodada fue identificado como Luis, de 40 años de edad, con domicilio en Puerto Libertad. Estaba acompañado por Juan de 84, Mario de 36 y tres menores de edad de entre 13, 14 y 17 años, todos estos últimos de banda. En el poder de Luis, quien sería el propietario del rodado también, salió un arma de fuego calibre 22, tenía un cargador y siete proyectiles sin percutar, sin ningún tipo de documentación que acredite su portación, por sobre todas las cosas, como así también la tenencia a la misma, por lo cual se procede a la detención y fue puesto inmediatamente a disposición del juzgado que interviene en esta causa y así también se le labró a los demás que estuvieron acompañándolo las actas de infracción correspondientes por encontrarse en un lugar que no está autorizado en esta reserva ecológica. El día sábado, en horas de la tarde, y esta iniciativa que llevó adelante los oficiales de la Comisaría Seccional Primera de Puerto Iguazú, hicieron entrega en carácter de donativo a los vecinos del barrio Villanueva, en esta iniciativa también de Todos por la Plaza del barrio Villanueva, lo están embelleciendo de varias semanas atrás también, se realizaron quermeses y bueno, ahí se hizo la entrega de estas banderas de ceremonias a fin de serizadas en todas las reuniones que lleven adelante los vecinos, reuniones comunitarias y también en una iniciativa de parte del municipio donde la plaza se lo observa que está en perfectas condiciones y esto también trabaja en pos del mantenimiento y la seguridad pública también. Así que esto sucedió el sábado en horas de la tarde. Farmacia Cataratas, teléfono 420218, al lado del hospital.